Si no es peluca que tengo, me tengo que cortar el pelo cada vez más me estoy pareciendo al cantín flash coreano ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Si me estáis viendo por primera vez y ya vos estáis sorprendiendo de ver a un coreano hablando con tanto flow Tenéis dos opciones Uno, salpicar de aquí Dos, llamen a la ambulancia por si acaso Porque puede que vuestro corazón no pueda con tanto flow Es que la video reacción de hoy creo que va a ser de las mejores video reacciones Pero sí, antes de continuar He descubierto una aplicación que se os va a caer la peluca Es una red social para gente que le gusta el reggaetón Se llama Amino Reggaetón Podéis seguirme en esta red social Miren mi perfil, miren mi perfil He puesto la foto que es más guapo el salido de todos Para ver si atraigo a alguna señorita bonita Aquí he puesto por ejemplo una foto mía Está guapísimo, loco Es como una red social normal que puedes poner tus fotos, tus cosas Y compartimos todo Entre las personas que les gusta el reggaetón Y ya que ustedes me piden tanta video reacción Vamos a hacer una cosa Voy a poner aquí ¿Qué video reacción queréis? Pueden seguir en esta aplicación Y aquí en donde he puesto ¿Qué video reacción queréis? Ahí me podéis dejar una respuesta La que tú desees Puto amo Pan Recuerden se llama Amino Reggaetón Y síganme por ahí Y seguramente que hay personas que van a ver esto Y van a decir El coreano está haciendo publicidad pagada No sé qué 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 Pues sí Es que lo que me gano de YouTube No me da ni para comer Solo tengo que vender unos 3588 paquetes de chicle Para poderme comprar billetes De Corea a Puerto Rico Y de Puerto Rico a Canarias Las Palmas Col hogar Color de hogar Ya me dejó de bobería Y empezamos la video reacción Yo Yo El directo como que le puso los efectos esos De como que está entrando el sol No Casi me deja ciego Para la intro solo Para la intro solo Vemos ahí a un chico Amarrando Le amarró los zapatos Y tiene ahí como una cuerda ¿No? Una cuerda Y levanta a la chica con Con la cuerda Me delata la mirada La primera línea de la canción dice Me delata la mirada Bueno Que yo no era el único Que casi me quedo ciego con la intro Pues la situación de aquí Es que El chico levanta a la chica con La cuerda ¿No? En la mano Y la chica se levanta Y la chica de repente Sale corriendo Súper feliz Mentira Mentira Esto es mentira A ver Tú coges a alguien Que está durmiendo Le amarra la mano Y le tira Y se Y la levanta Imagínenselo Pero tú eres Gilipollas Déjame dormir De repente aparece otra pareja Y el chico Y el chico ha escrito En la playa Sofi Cásate conmigo Corazón Y le dibujo de todo Ay Dios Que Que Va Es que me imagino yo Escribiendo La playa entera Sofi Escribo La S La O Vete a tomar por culo Ni matrimonio Ni nada Que le den por culo A la propuesta Matrimonio Este video es más ciencia ficción Que los Star Trek Me encantan los temas De Chino y Nacho O sea No solo porque Haya un paisano mío No sé si ustedes saben Los dibujos animados Que se titula Up El abuelito de Up Ha bajado Por fin a la tierra Mírenlo ahí Vemos que el abuelito Le ha propuesto matrimonio A la señora Y le ha pedido a los niños Que agarren todos Una pancarta Con una led Y pone ahí Y te casarías conmigo Mentira Esto también es Mentira A los niños de hoy Le dice Toma Agárrame esta pancarta Y seguro que están los típicos Que te lo agarran al revés Pues seguro que están los típicos niños Que escuchan mucho reggaeton Por internet Y te dibujan Una teta O un culo Los niños de hoy en día No es como en mi época ¿No? Que cuando te portamos mal Pum Yesazo En la boca De la cuerda esa Salió Hasta de la casa ¿Sabes? Yo no sé cuánto mide De la cuerda esa ¿Sabes? Pero ha salido De la casa ¿No? Y sigue corriendo Yo tengo una curiosidad ¿Cuántas rayas de coca Se ha metido El Nacho? Porque lo veo Un poco activado Lo veo como que Un poco activado Le salió el pasaporte Por fin Y para celebrarlo Se hizo un par de rayas Ahí con el pasaporte Y Dice Laura ¿Quisieras casarte conmigo? Le ha propuesto matrimonio O sea Se metió Hasta dentro De un acuario Este video No lo debería ver Las mujeres Porque las mujeres Que ven este video Ya seguramente Que se van a esperar Que los chicos Le hagan una propuesta Así loco Y No O sea No No El chico este Se está ya Ahogando Sabe Que ya no le queda Ni oxígeno Se nota Que ni sabe Utilizar La garrafa Esa de oxígeno Porque ni se lo ha puesto Se está quedando Sin oxígeno Se está Muriendo El chico este Arriesgándose Su puta vida Para proponerle Matrimonio Y la chica Tan feliz Así es la vida Así es la vida Es tan triste Los hombres Siempre Arriesgando Nuestra vida Para hacer feliz A las mujeres Y ellas La mayoría Las veces No lo aprecian Lo aprecian Una o dos veces Después te piden Má 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 Que al final Te tienes que tirar Por la ventana Con la pancarta Cásate conmigo El daddy yankee Que flow El cabrón Y miren Al modelo De Martini Caducano Miren Ahí El peludo Este Ahí Dios Miren Esa mirada Matadora Pero esperate Este no es un youtuber Famoso de España Este no es el El Este no Este no es el del rincón de Giorgio No es este Nada Seguimos Le echa una mirada Sale las luces Ahí En el edificio Y pone Vero Ya se va a imaginarlo después Te casarías conmigo Cásate conmigo ¿Quién hizo los efectos especiales De este video? El director de Star Wars Porque eso es mentira Eso 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 Es imposible Eso es mentira Eso es efectos especiales Mujeres Mujeres No se esperen Nunca Este tipo de propuestas No existe No existe Este tipo de propuestas Es imposible Solo es posible con los gráficos No se esperen algo así de un hombre ¿Ok? Y la tía esta Vamos Que se está pegando su maratón En nada te la vas a encontrar En Amsterdam Fumándose unos porrillos Loco Porque se está recorriendo el mundo Con el hilo ese Y ahora Ya fue el otro Loco Ya fue el otro Está nevando O sea Hace frío Y el tío hasta le puso La pancarta de neón O sea Will you Agujero me ¿Sabe? Will you Darme tu agujero ¿No? Igual a Will you Casarte conmigo ¿No? La chica se sorprende Toda O sea Y le da un abrazo Mentira 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 A ver Tú le haces una propuesta así En un día Que está nevando Con el frío De los cojones Que hace Le hace una propuesta así Y la tía te va a decir Me estoy muriendo Del frío ¿Terminaste? ¿Terminaste? Eso es todo Vámonos ya a casa Que te la chupo Pero está muy guapo El tema Yo creo que esto Es un temazo Y la tía esta Mira Llegó hasta México Creo Creo que eso es México ¿No? Llegó De Cuba A México Corriendo Aunque Aunque todos digan Que es imposible No puedo imaginar La vida Con alguien más Que no seas tú A mi lado Esta pareja Es una camarera ¿No? Es una camarera Que está sirviendo Y en la ventana De repente Apareció Harry Potter Harry Potter Apareció Harry Potter Que mierda Mucha magia Mucho Howard Mucho mierda Pero no saben Ni parar La puta lluvia Entonces la camarera Entonces la camarera Salió Se quitó La bata Salió Del restaurante Y le dio Un abrazo Y le dio Un beso Y este fue el último día Que regalo Que sorpresa Que sorpresa Vete pa' tu casa Y sigue durmiendo Si no es por querer Saben que es broma Saben que es por humor Y le tiró el anillo Ahí por la cuerda Mágica ¿No? Mentira Mentira Es todo Mujeres Que están viendo Este video Todas Estas sorpresas Es imposible Y Tom Cruise Te lo puede hacer Misión Imposible ¿Ok? No se esperen De vuestra pareja Que hagan algo Así ¿No? Porque No es porque Nosotros no queramos Pero es porque Son cosas Solo posible En un puto videoclip Esto ha sido La videoreacción de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si se lo han disfrutado No se olviden De suscribirse A mi canal Enrollense ahí Déjenme un me gusta Y un comentario Y no se olviden De seguirme En las redes sociales Ahí hay Mucha más diversión Muchísimas gracias Por el apoyo Y por todo el amor Que me estáis dando Últimamente Nos vemos Muy pronto ¡Woo! Quiero manosearlo Como si fuera yo Un artesano Cuando ese culo bota Un terremoto En mi mente causa Hasta mi alma Lo controla Me dan ganas De comerme Ese Melocotón 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 ¿No? Melocotón 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 Melocotón